¿Cómo se presenta a Josu Mezzo? Os presento a Josu Mezzo. Josu Mezzo es licenciado en Derecho. Pensamos en él como una persona capaz de darnos una conferencia estadística. Josu Mezzo se asustó, creo que lo convencí, lo tenemos hoy aquí. Él me decía, Federico, yo no soy de tu gremio, yo soy... ¿Y cómo voy a hablaros a todos los investigadores en estadística? Y yo le dije, no, no, Josu, queremos esto. Queremos una charla divulgativa y queremos que nos explique lo que haces tú día a día. Él tiene un blog de malaprensa.com donde cuenta los usos y abusos de la estadística y cuenta sus casos de uso de la estadística. Y bueno, eso es lo que queríamos que nos contara hoy. Pues os dejo con Josu Mezzo e iniciamos. Cuando quiera, Josu. Muy bien, pues buenos días, buen día. Gracias a la Universidad Miguel Hernández, al Centro de Investigación Operativa. Gracias a Federico por esta invitación tan cortés, tan atrevida por su parte y quizá por la mía también. De venir a hablar a un centro de investigación en estadística por un señor que, como él ha dicho, es licenciado en Derecho. Aunque, en fin, luego me he reciclado y algo de estadística he aprendido. Pero bueno, como él ha dicho, él sabía a quién invitaba. Entonces yo me atreví a aceptar esa invitación. Y he aceptado venir pidiendo quizá de entrada ya disculpas por esta osadía. Porque soy un intruso en esta casa, digamos, no soy del gremio ni de la profesión. Pero bueno, veo que en algunos miembros de la profesión al menos despierta cierta simpatía algunas de las cosas que yo hago. Que es llamar la atención de cómo una parte importante de la sociedad tiene problemas con, diríamos, la estadística. Bueno, y más allá de la estadística, algunos la matemática más básica. Entonces, bueno, pues voy a hacer un poco ese ejercicio aquí de reivindicar con este título, las estadísticas para todos. Reivindicar el papel de la estadística o de, a veces, las matemáticas en la sociedad. Y lo voy a hacer a través de ilustraciones, de ejemplos que encuentro en los medios de comunicación. Entonces, me perdonaréis que, ante gente que son investigadores y profesores de estadística, pues yo hable de conceptos estadísticos y matemáticos muy básicos, ¿no? Pero a veces es lo que nos pasa, que encontramos en la sociedad fallos bastante clamorosos en cosas muy elementales. Entonces, bueno, podía haber elegido títulos alternativos para esta conferencia, más provocadores, como estos dos de aquí, que corresponden a dos libros muy recomendables. Pues los dos, el de la izquierda, How to Lie with the Statistics, es un clásico que se publicó en los años 50, que me he olvidado de traer, pensaba traer para enseñaros el librito, es una monada, es chiquitín, muy compacto, son pocas páginas y realmente es muy curioso porque ahí está ya todo. Todo lo que hago yo y cuento yo en mi blog está en los años 50 contado por este señor en la sociedad americana, ¿no? Incluyendo las trampas de los publicistas y cosas que nos parecen que son como más modernas. Estaban ahí ya todas. El otro es mucho más reciente, hace alusión a una famosa frase que creo que se atribuye al primer ministro de Israel y las mentiras, las palmitas mentiras y las estadísticas, ¿no? Y, por supuesto, esto sería un título provocador aquí, voy a, obviamente, perdonad que voy a ponerme mi cronómetro para no despistarme. Serían títulos provocadores, pero, digo, estos dos libros en realidad, a pesar de llamarse así, no son ataques ni condenas a los buenos usuarios de la estadística, sino que son más bien reivindicaciones de que los ciudadanos corrientes tenemos que armarnos al menos de algunas capacidades estadísticas para que no nos las den con queso, ¿no? O sea, que estos libros se podrían titular Defiéndase usted de las malas estadísticas o aprenda usted la estadística mínima para que no le tomen el pelo. Serían, digamos, títulos alternativos, ¿no? Entonces, de esto va también mi blog. O sea, yo llevo ahí 10 o 11 años ya tratando de convencer a los periodistas de que tienen que formarse un poco, tratando de convencer a los lectores de que estén atentos para que no les tomen el pelo. Y, bueno, en esta reivindicación yo me imagino que muchos de vosotros estaréis conmigo, ¿no? Por cierto, hablando de periodistas, la mayor parte de los ejemplos que voy a usar aquí hoy de fallos que vemos en el discurso social, político, económico van a pasar por medios de comunicación. No sé si hay algún periodista o candidato a periodista entre el público porque me dijeron que a lo mejor venían algunos alumnos de periodismo. Pero, en fin, en todo caso, no es un ataque a los periodistas. Lo que pasa es que los periodistas, pobrecillos míos, nos enseñan sus vergüenzas, ¿no? Publican su ignorancia, digamos, y entonces vamos gente como yo malintencionada y la aireamos, pero en realidad podríamos tomar a los periodistas un poco como representativos de una gran parte de la población, que incluso con estudios universitarios en muchos casos les falla algunos conocimientos básicos, ¿no? Entonces voy a presentaros simplemente un pequeño recorrido por algunos de estos fallos que podemos encontrar y que tienen que ver con diferentes conceptos estadísticos, matemáticos, ¿no? Algunos son muy clamorosos, muy divertidos y curiosamente en mi blog suelen ser los que dan más juego, ¿no? Porque como es una cosa visual, pues la gente no tiene que leerse una explicación de qué es lo que pasa allí, qué es lo que está mal. Entonces, bueno, la parte gráfica es una parte, digamos, de la comunicación, de la estadística, no es la estadística propiamente dicha, pero, bueno, también hay que saber manejarla y es una manera, efectivamente, de cometer errores o de tratar de engañar que podríamos decir que forma parte también de vuestro dominio, ¿no? Este es un ejemplo de febrero pasado del periódico ABC. Como veis, pues no vendría mal a alguien que repasara un poco los conceptos básicos de cómo se hace un gráfico. Entiendo que ante este público no tengo que dar muchas explicaciones de lo que falla o lo que no, ¿no? Y sobre todo en casos como este. Aquí tenemos algo similar de Televisión Española, año 2010. El paro en España es el doble que el de la zona euro, pero en realidad, bueno, según cómo lo dibujemos, pues a lo mejor no es para tanto, no hay que preocuparse tanto. Estábamos preocupados en el 2010 porque era el 20,5, el paro. Pobrecitos de nosotros. Aún nos quedaba algo por ver. Bueno, y tengo algún otro ejemplo así, clamoroso, divertido. Los porcentajes. ¿Los porcentajes son estadística? Pues qué sé yo. Son matemáticas de no sé qué curso, ¿no? Pero bueno, también con porcentajes se pueden cometer errores clamorosos. No sé si es legible lo que pasa ahí. Os lo cuento, esto es de diciembre de 2013. El país hace una encuesta, pregunta a la gente su opinión sobre los ministros. Los puntúan de 0 a 10. Las barritas claras son la puntuación que tenían los ministros en enero de 2012, cuando comienza la legislatura. Las barritas oscuras es la puntuación que tienen los ministros en diciembre de 2013, cuando la legislatura está por su mitad, más o menos. Y las barritas rojas, atención, es la caída en la valoración de los ministros. Y entonces resulta que los ministros han caído un 50 y tantos por ciento, un 66 por ciento los primeros. Bueno, hasta ahí no vamos mal, no iríamos mal. Pero es que a partir de aquí los ministros han perdido el 111, el 113, el 123, el 156. Y el bueno de Bert, el ministro, digamos, que nos es más cercano, que nos era más cercano por su área de competencia, pues había perdido nada menos que un 214,4 por ciento de sus puntos. O sea, debía puntos a la sociedad española o no sabríamos muy bien cómo contar esto. Esto, creo recordar, el gráfico ocupaba media página del país, papel, y creo que incluso en la portada había alguna llamada. Este, bueno, es un ejemplo especialmente grotesco, ¿no?, de algo que falla. Bien, otros clásicos errores observables. Valores absolutos, valores relativos. ¿Cómo hablamos, cómo deberíamos hablar de las cosas? Pues pasan cosas divertidas como estas, ¿no? El gasto en comida rápida en La Rioja es el más bajo de España. Solo se gastan 7 millones de euros, mientras que en Cataluña se gastan 341 millones de euros. Y esto, además, lo más llamativo de todo es que esto sale en el periódico La Rioja. Que deberían sabérselo esto ya, ¿no? Que La Rioja, para el que no esté completamente al tanto, La Rioja es la comunidad autónoma española que tiene menos población. Y entonces, siempre que hacemos un ranking de valores absolutos, o casi siempre, claro, salvo que sea en volumen de vino producido, ¿no? Cualquier cosa que esté vinculada a la población, La Rioja está al final de la lista, ¿no? Bueno, y si contamos a CUT y Melilla por separado, están debajo. Pero si no, pues es La Rioja. La Rioja es donde se consume menos comida rápida y probablemente también menos comida de alto copete, ¿no? Me escribió, el pobrecillo, el periodista de La Rioja, me escribió diciendo Si esto no lo sabemos, si esto no lo sabemos, pero se nos ha colado. Bueno, pero no le pasa solo, en fin, este es el caso más claro, más dramático, pero no le pasa solo a La Rioja. Pasa con muchas veces, que nos dan muchas estadísticas en valores absolutos que no tienen mayor interés, ¿no? Por ejemplo, esto es la pérdida de votos del PSOE, de nuevo es El País. Es una ilustración de cuántos votos haya perdido el PSOE en las europeas. Respecto a las europeas de 2009. Aparte de que el tamaño de los círculos, no me he acabado de fijar, pero creo que sí que es más o menos proporcional, porque este es otro clásico, como sabéis, los círculos que están mal proporcionados. Pues claro, el PSOE pierde más votos donde más votos tenía. Ya sería gordo que en La Rioja perdiera 300.000 votos, ¿no? Porque no lo sabía. Mira, entonces, este es un mapa muy poco informativo, cosas como esta se nos cuelan muchas veces, y claro, pues hay que decir que, en fin, que hay que repasarse ciertos conceptos. Pues, yo les suelo decir a los periodistas, cuando les doy charlas un poco de este tipo, ¿no? Si es que muchas veces no se trata de errores matemáticos, se trata de errores con números, que son cosas distintas. O sea, el problema es conceptual, ¿no? Darse cuenta de que esto no está informando de nada, no requiere saber, no requiere ni siquiera saber hacer las divisiones. Lo que requiere es tener en la cabeza el concepto de que el número total de votos que se pierde en Madrid y en Cataluña no es interesante. Lo interesante es el número en relación a cuántos había, ¿no? Bien, y otro, me vais a perdonar que ponga este, que es muy antiguo, pero es que es muy divertido. Otro ejemplo de este asunto de los valores absolutos y los valores relativos es del año 2005, en la cadena SER. Estaba hablando de los robos en las casas en verano y entonces decía que por comunidades Andalucía y Cataluña encabezan la lista de regiones donde es más peligroso dejar la casa sin vigilancia, con alrededor de 75.000 allanamientos de morada anuales, las menos peligrosas, Cantabria, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. O sea, no solo dan el número absoluto sino que además lo interpretan. Peligrosidad, ¿no? Claro, yo suelo decir, pues entonces también el sitio más peligroso de España para vivir debe ser Madrid o Cataluña o Andalucía, que es donde más gente se muere. Si quiere usted tener mucha seguridad de no morirse, váyase a Ceuta y a Melilla, que ahí se muere muy poca gente. ¿Vendría a ser el mismo razonamiento? Más o menos. En fin. Bueno, vamos a meternos en cosas un poquito más, que os pueden parecer un poquito más elevadas, quizá, o no sé, menos simplonas. Aunque los errores muchas veces son... Esta viñeta me gusta mucho, no sé si la conocéis, muchos la habréis visto alguna vez, a lo mejor. Solía creer que la correlación implicaba causalidad, luego di una asignatura estadística, dejé de creerlo, y entonces la amiga le dice, ah, o sea que la clase te ayudó, le dice, bueno, quizá. Pueda ser. Pero no podemos precipitarnos al atribuir consecuencias a los hechos porque vengan antes o después. Aquí, bueno, estaríamos a medio camino entre la correlación y el problema de la falacia post-talk. Pero bueno, esto es muy frecuente también, ¿no? Hay correlación, hay causalidad. Y os voy a poner solamente, creo que tengo un ejemplo, con el ABC, que nos decía, esto ya es de hace años, ¿no? Los escolares son más violentos cuanta más televisión ven y menos deberes hacen, ¿no? A veces la lengua puede ser un deslí, el redactor no esté pensando exactamente que hay una relación de causalidad, pero hay indicios para pensar que sí, ¿no? Que se está haciendo la conexión del origen o de un dato al otro, ¿no? De causa a efecto. Bien, otro tema muy interesante, muestras sesgadas. ¿Qué vamos a decir sobre este tema que no suene familiar a la gente de la estadística, no? Es casi el problema central cuando tratamos de capturar datos sobre cualquier asunto, que las muestras no estén sesgadas. Desgraciadamente, sobre este tema la gente no lo acaba de entender y entonces encontramos cosas como estas. Los conductores menos de 20 años son los que menos alcohol consumen, es un dato llamativo. Claro, lo sorprendente es que la estadística es un estudio realizado con 1.349 fallecidos en accidentes de tráfico. La muestra son los fallecidos en accidentes de tráfico y entonces de los fallecidos jóvenes resulta que habían consumido menos alcohol que los fallecidos mayores. Bueno, pues no es un descubrimiento irrelevante, pero claro, evidentemente, de lo que les pasa a los fallecidos en accidentes de tráfico no podemos proyectar a lo que les pasa a todos los conductores, ¿no? Esto, en fin, parece bastante obvio, pero es un tipo de razonamiento que mucha gente no tiene en la cabeza, ¿no? Y este, bueno, os pongo este como podría poner otros muchos, dos de cada tres jóvenes menos de 20 años buscan trabajo fuera de España. Dice Infojobs, esto es del año, esto es reciente, esto es del año 13, 2013. Claro, ¿cómo ha conseguido Infojobs la información sobre qué porcentaje de los jóvenes menos de 20 años buscan trabajo fuera de España? Pues con lo que le cuentan los usuarios de Infojobs, que es una página web un poco especialita y que no es, obviamente, de nuevo, representante de toda la sociedad española. Y creo, creo que tengo un tercer ejemplo, sí, de nuevo, estas son pequeñas cosas que tengo ahí, joyas, que rescato. Casi la mitad de los españoles fue infiel a su pareja este verano, Dios mío. Bueno, este verano era el verano 2006, ¿eh? ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque esto es lo que nos han dicho los usuarios de una página de contactos. O sea, resulta que la gente entra en una página web a buscar lío, se encuentra por ahí hay un banner que dice haga usted una encuesta y le preguntan cosas como ha engañado usted a su pareja, que a lo mejor muchos en realidad querrían haberlo hecho, pero no han sido capaces y por eso están allí. En fin, no, ¿verdad? No. No, pues tristemente cosas como estas pasan, ¿no? Porque el concepto de la muestra sesgada no acaba de estar en la cabeza de la gente. Y de nuevo, esto no es saber fórmulas, no es saber dibujar gráficas, ni resolver ecuaciones, ni... Esto es un concepto, lo que le falta a la gente son algunos conceptos bien anclados, ¿no? Más que una habilidad muy particular de calcular una determinada cifra. Bueno, y en general, los últimos ejemplos que os voy a poner tienen que ver con un concepto que también os es muy familiar y es muy importante en estadística, que es todo lo que tiene que ver con el azar y la probabilidad y cómo entender bien cómo funciona nos permite hacer ciertas cosas y no hacer otras, ¿no? Y en relación con esto, pues quería mencionaros dos o tres variantes de ejemplos también. Las muestras pequeñas. El libro este de How to Lie with the Statistics, que os decía antes, tiene ejemplos muy curiosos sobre este tema y con la publicidad, ¿no? Que me sorprendieron porque decía, esto es muy contemporáneo. Bueno, pues os voy a contar dos ejemplos. Cuidado con los neumáticos chinos, decía el mundo, esto es del año 2010. Cuidado con los neumáticos chinos, son muy peligrosos, bla, bla, bla. ¿Qué estudio hemos hecho? Pues hemos comparado un neumático chino con un neumático de Goodyear, casualmente. Un modelo concreto. Eso sí, hemos hecho la prueba de frenado muy sofisticada con un ordenador que hacía que el proceso del frenado fuera exactamente idéntico en los dos coches. O sea, no era un señor apretando un pedal. Era una cosa más, mucho más avanzada. La había hecho Goodyear, claro. Y la habían probado cinco veces, ¿eh? Ojo. Habían hecho cinco veces el ejercicio de frenar. No sé si era 80 por hora. Y entonces el coche con los neumáticos Goodyear frenaba ocho metros antes. En fin, no recuerdo los detalles precisos. Pero habían hecho una comparación entre un neumático chino y un modelo de Goodyear. La prueba, además, la había hecho Goodyear. Todo estupendo. Y da lugar a un titular como este, ¿no? Cuidado con los neumáticos chinos. Tengo otro caso mucho más reciente y un poco tramposillo. No sé si os enterasteis de esta historia, pero es muy bonita. El chocolate adelgaza. Y estos son dos capturas del Irish Examiner y del Huffington Post, aunque es la edición india del Huffington Post. Esto es una historia muy divertida. Esto lo hizo un periodista, pero que es también científico. Es doctor en biología. Se dedica a la divulgación científica. Y entonces hizo una prueba. Dijo, voy a hacer un estudio científico chapucero para ver a cuánta gente se lo vendo. ¿No? A cuánta gente se lo cuelo. Entonces hizo realmente un estudio poniendo a, si no recuerdo mal, 15 personas a comer chocolate durante un periodo de tiempo, dos o tres semanas. Mejor dicho, 15 personas divididas en tres grupos. El grupo de control, otro grupo que tomaba, no sé si, chocolate más con leche y otro grupo que tomaba chocolate negro. Les midió todo lo que se le pasaba por la cabeza, que tuviera que ver con salud, desde si dormían mal o bien, cuánto pesaban por supuesto, nivel de sodio en la sangre, cualquier cosa. La tensión. Y entonces jugó a que, si mides suficientes cosas y si tienes un grupo suficientemente pequeño, tienes una cierta probabilidad de que te aparezca algún resultado que parece que es un resultado estadísticamente significativo. Y entonces, bingo, lo que salió fue que adelgazaba. Podría haber salido que el chocolate permitía dormir más o que reducía la tensión o qué sé yo. Y entonces hizo, montó una página web falsa de un centro de investigación, que nunca había publicado ningún estudio hasta ese. O sea, cambió un poco el nombre para disimular. Publicó, hizo una nota de prensa. Nota de prensa a la que además añadió cosas como estas. O sea, fotos, y había otras en su página web, fotos así un poco de, digamos, sugiriendo la mezcla entre la gula y la lujuria. En fin, él mandó materiales a los medios para que les resultara aquello atractivo y entonces hizo un poco un proceso de, a ver qué pasa. Y efectivamente pasó que muchos medios picaron. Que nadie le preguntó cuántas personas había en su estudio. Es decir, muchos directamente con la nota de prensa, él dijo, hemos hecho un estudio, pim, pam, el Instituto de Investigaciones Dietéticas, no sé qué, de Alemania, que no existía, se lo había inventado él. Hemos hecho este estudio. El estudio existía, ¿vale? El estudio era real. Teníamos un grupo de control, un grupo de gente que tomaba chocolate, al cabo de, no sé, tres semanas o un mes, no sé cuánto era, los que comían chocolate hemos descubierto que han adelgazado. Y es un estudio con un resultado estadísticamente significativo. Ya con eso les valió a la mayor parte de la gente, que ni siquiera entraron en la web a ver la página esa de este señor y decir, qué raro, no tiene más estudios, más investigaciones. ¿En qué revistas ha publicado esto? Por supuesto, nada de eso. Unos pocos les llamaron, porque había un número de contacto. Nadie preguntó. No, uno. Creo que decía que uno de los que contactó con él preguntó, pero ¿cuánta gente había en el estudio? Y claro, cuando dijeron, no, es que había 15 personas, ya este que preguntó, claro, si ya preguntó, es que sabía un poco de qué iba la historia, ¿no? Preguntó, le dijeron que había 15, y entonces ya ese ya no lo publicó, lo publicó de una manera muy... Pero otros muchos, pues entraron al toro, ¿no? Porque además, claro, es el tipo de historia que vende, que es atractiva, ¿no? Entonces, bueno, su argumento era, he hecho este juego para un poco visualizar que se publican muchos estudios en estos temas de dietética, no digamos en cosmética, ¿no? Donde se hacen estudios con muy poquitos casos, o se hacen muchos estudios con muy poquitos casos hasta que nos salga el que nos interesa. Los que no nos salen los guardamos en un cajón, y los que no salen, vamos a decir, el 75% de las mujeres que han probado esta crema piensan que les favorece o que les... Igual hemos hecho muchos estudios, en muchos no sale nada, en este que no sale el 75%, que lo han hecho 20 mujeres, pues ya está. Ya tenemos el dato para nuestra publicidad, ¿no? Bien, entonces, claro, las muestras pequeñitas pueden pasar de todo. Incluso pueden dar resultados que sean aparentemente estadísticamente significativos, o sea, si hacemos muchas muestras pequeñitas, claro. Bien, un tema que a mí me gusta mucho, y que yo creo que la gente no es del todo consciente, es este de las oscilaciones erráticas. En otro libro que no os he enseñado su portada, que creo que se traduje al español y se llama algo así como el tigre que no estaba allí, es de unos periodistas británicos que hacen un programa en la radio, hablando de números, lo cual iba a decir tiene su mérito, pero como yo lo estaba haciendo parece que me estoy echando flores, pero es complicado hacer un programa de números en la radio. Y utilizan una figura que me hace a mí mucha gracia, dicen, cuando vemos cómo va oscilando, cómo se va moviendo una estadística en torno a una tendencia, es como si viéramos por la noche a un señor que va paseando al perro, y el perro llevase en el collar una luz, ¿no? Y entonces si lo viéramos desde fuera, veríamos una cosa que va moviéndose así, pero que en realidad la trayectoria importante es la del señor, no la del perro, ¿no? Entonces, muchas veces seguimos al perro en lugar de seguir al señor. Y es una imagen que me parece atractiva. Yo os voy a plantear un caso sobre un tema, obviamente, muy importante, pero muy mal entendido, y que da lugar incluso, fijaros en este caso, a un editorial en el país. Un editorial basado en la mala comprensión de las estadísticas, desgraciadamente. Esto se produjo en marzo del año pasado, marzo de 2014. Hubo de estas rachas que de vez en cuando suceden, que en pocos días hubo varios asesinatos u homicidios por violencia de género. Y entonces hubo cuatro o cinco muertes, no estoy del todo seguro, en 48 horas, porque creo que un caso luego no fue confirmado y entonces bajaron a cuatro los números. Entonces esta es como se presenta la noticia, repunte en la violencia machista, y al de dos días el país publica su editorial, Revisión Urgente, diciendo algo como esto que veis ahí subrayado, ¿no? Cuatro víctimas en 48 horas es un dato que debería encender todas las alarmas. No han entendido lo que es el perro y el señor paseando. Y en la noticia publicaban este gráfico. Este gráfico donde se ve las barras son el número de fallecidos, o fallecidas, claro, cada año. Donde, por cierto, ya se ve que hay una tendencia más o menos estable desde hace unos diez años, ¿no? Subidas y bajadas. Y la línea de abajo es los fallecidos, las fallecidas, hasta el 19 de marzo. Y claro, en el 2014, hasta el 19 de marzo, de repente parecía que pasaba algo, ¿no? Aquí está pasando algo. Hay que revisar la política porque esto es una señal de alarma. En realidad, si uno mira con calma y detenimiento, que no tenemos aquí tiempo, ya en esa misma gráfica se ve como en años anteriores, oscilaciones hasta el 19 de marzo, no significan, no anticipan lo que va a suceder en el año. Y como algunos os estaréis sospechando, ¿qué pasó al final en el año 2014? Nos teníamos que alarmar, ¿iba a pasar algo terrible? Es terrible, claro, es terrible en sí de lo que estamos hablando, pero no es terrible en el sentido de que hay un gran aumento. Esas cuatro muertes en 48 horas, esas 17 muertes hasta el 19 de marzo, no anunciaban que estaba pasando nada, digamos, nada distinto de lo que venía pasando desde hace diez años. Es decir, no había un aumento del problema. El problema seguía donde estaba. Aunque de pronto un buen día, o un mal día, mejor dicho, en este caso, sucedan cuatro eventos en pocas horas. O aunque hasta el 19 de marzo tengamos una agrupación mayor de eventos que en los años anteriores. Esta es la estadística en la que completo lo que el país sabía hasta el 19 de marzo, con los datos del total del 2014, resulta que el 2014 fue el mejor año, mejor, el menos malo, desde 2004. A pesar de que el 19 de marzo parecía que la cosa iba terrible, pero es que estos son rachas. Las rachas no nos pueden hacer legislar. Tenemos que entender que los fenómenos sociales y económicos se producen con una cadencia que no es regular. Entonces, si se producen unas 50 muertes al año, no quiere decir que vaya a haber una muerte todas las semanas. Los sábados a las 5 no va así. Habrá dos semanas que no pase nada, habrá dos días que haya tres muertos. Hay que mirar la cosa con más distancia para poder entender cómo funciona. También se relaciona con el azar, el famoso problema del margen de error en las encuestas. Y aquí os voy a plantear dos o tres ejemplos. Este de nuevo es de mi cajón de los tesoros. El ABC estaba muy contento en el año 2005 porque crecía en España por primera vez desde 2001 el número de personas declaradas católicas. Pero los de atrás supongo que no lo podréis leer, no sé si lo leéis. ¿Cuál era el cambio? Pues un año había sido 79,1 y este año era 79,3. La diferencia era un 0,2% en una encuesta que no recuerdo cuál era exactamente su tamaño. No era pequeña, no eran mil, pero en fin, podían ser dos mil o tres mil personas. Obviamente que haya un salto del 79,1 al 79,3 de un año a otro, pues si entendemos un poco cómo funciona una muestra, cómo funciona el margen de error, pues no nos debe llevar a ningún tipo de conclusión. Ni alegre, como podría ser en este caso aparentemente la del ABC, ni desilusionada, si fuéramos de otra creencia. Bien, en la misma línea traigo aquí esta encuesta, esta es del país, del año 2007, sobre las elecciones autonómicas. En fin, podría traer, yo no sé cuántos ejemplos, porque las encuestas electorales y la interpretación de las encuestas electorales es que casi no hacen otra cosa, ¿no? Que tratar de interpretar o dar importancia a variaciones que en realidad no sabemos si existen. Y en este caso me gusta especialmente este gráfico porque el número más grande de todos los que hay en la tabla es el número que quizá habría que darle menos importancia, ¿no? Aquí tenemos los diputados 2003, el porcentaje de voto 2003, a la derecha tenemos la encuesta, es la encuesta, no es el resultado electoral, una estimación de porcentaje de voto y entonces ellos hacen su cálculo de cuánto va a variar el voto del PP, del PSOE, de Izquierda Unida. Y justamente le dan el mayor tamaño en esta gráfica, no a esto lo que nosotros creemos que va a pasar, que no estaría mal, además que tiene ciertos elementos de incertidumbre, sino que destacan bien grande y con muchos colorines, justamente lo que es menos seguro de todo esto. Bueno, en fin, esto se deduce de esto, ¿no? Pero quiero decir, subrayar la idea de trabajar un 0,5% un partido, cuando estoy haciendo una encuesta, pues de nuevo, que serían 1.000, 1.300 encuestas como mucho, no tiene ningún sentido. Bien, y creo que este es ya mi último ejemplo, voy a terminar antes del tiempo asignado, aunque luego tendremos un poquito de tiempo para preguntas. Este es otro bonito caso de, no entiende usted lo que es el margen de error. Esta es de nuevo una encuesta de hace muchos años, aunque por el tema podría ser de ayer o anteayer, ¿no? Es de febrero de 2006, es el periódico de Cataluña, hizo una encuesta en Cataluña y fuera de Cataluña, preguntó una serie de cosas sobre cómo debería relacionarse Cataluña con España, si España debería ser un estado federal, en fin, una serie de cosas. Y entre ellas, esta, que os pongo como ejemplo, aunque había varias en las que el análisis lo hacían igual. La pregunta era, ¿cree que Cataluña es una nación? Y nos dan los resultados por diferentes ámbitos, diferentes territorios, Cataluña, Andalucía, las dos castillas agrupadas, la Comunidad Valenciana por separado, Galicia por separado, Madrid por separado, el País Vasco y el resto. ¿Y qué es lo que sucede? Pues si os dais cuenta, la respuesta sí es, curiosamente, ¿sólo en el País Vasco? Más gente en la encuesta respondió sí que la que respondió... Bueno, no, perdón, es un empate, en fin, habría que ver los detalles para ver cuál está por encima, ¿no? Pero claro, estamos hablando de los números en la encuesta, ¿no? En Cataluña venció por un pequeñísimo margen en la encuesta, de nuevo, entre los encuestados, el no. Y en las demás comunidades, con la excepción de Galicia, pues prácticamente los números son todos iguales, ¿no? 83, 86, 85, 85, 86, los que dicen que no. Y claro, aquí viene el lío. ¿Esto es lo que le ha salido a usted cuando ha hecho a usted su encuesta? Muy bien, pero ¿de qué tamaño era la muestra? ¿Cuál es su margen de error? Pues era una encuesta normalita de las que se hacen en ámbito nacional de mil y poco, si no recuerdo mal. ¿Qué quiere esto decir? Que la muestra, qué sé yo, en la Comunidad Valenciana, pues debía andar por los 60 o 70 o yo qué sé. La muestra de las dos castillas no me quiero ni imaginar, debían ser 50. La de Andalucía, pues sería un poco más grande, pero en definitiva, todos estos números en realidad, pues vienen a ser el mismo, lógicamente. Porque, claro, pues por comodidad, por limpieza, por un poco estética, como también nosotros lo hacemos cuando publicamos investigaciones, no ponemos en nuestras tablas 83,1 más menos, 86,5 más menos, en fin, no ponemos en las tablas los rangos, no ponemos en las tablas los intervalos de confianza, pero que en el fondo es lo que realmente sabemos. El punto central del intervalo, pues es el que es. Entonces, se dejan llevar a veces los medios por cosas como estas. Este es un caso especialmente clamoroso, porque aquí debemos estar hablando de muestras realmente muy, muy, muy pequeñas. Y, claro, por supuesto, esta tabla, como os podéis imaginar, venía acompañada de su texto analítico, en el que seguramente le daban mucha importancia a la diferencia entre el 49,4 y el 46,8 en Cataluña. Y le daban incluso, a lo mejor, importancia a la diferencia, no sé, entre el 85% de Valencia, que dice que no, y el 86,5 de las dos Castillas, ¿no? En fin, no recuerdo los detalles, pero no me extrañaría que hubiera alguien haciendo algún sesudo análisis de qué curioso que en Castilla hay un 1% más de gente que en la comunidad valenciana, que piensa que, bueno, no, no, no sería, estaba pensando que era el sí, es el no, claro, pues se podría hacer un análisis igualmente coherente, igualmente disparatado, ¿no? De, claro, claro, en Castilla hay un poquito más de gente que piensa que no, mientras que en la comunidad valenciana, en fin. Y porque no han puesto baleares por ahí, que sería otra muestra de otros 30, ¿no? Que podría salir cualquier cosa estupenda. Bien, entonces vuelvo a mi tema inicial, la estadística es para todos. Como os decía al principio, yo un poco me baso en los periodistas, o utilizo a los periodistas, para airear mi impresión de que hay mucha gente a la que le falta un poquito, un poquito, un poquito de estadística, de conocimientos matemáticos. Los pobres lo vemos, nos podemos un poco mofar de ellos, como hemos hecho aquí en alguna ocasión, ¿no? Pero en realidad, seguramente, no tienen un nivel de formación en estos aspectos peor que el de una gran masa de la población, ¿no? Y eso quiere decir que les engañan, porque muchas veces los periodistas simplemente están repitiendo algo que alguien les ha contado y no tienen las herramientas para pararse a decir, un momento, esto está bien, ¿no? Les engañan, entre comillas, y ellos simplemente transmiten a la sociedad ese engaño o error y, me temo, hay que suponer que muchas veces la sociedad recibe ese engaño, ese error, pues de manera crítica y sin darse cuenta, ¿no?, de lo que está pasando. Luego, entonces, bueno, podemos hacer aquí, pues sacar un poco la bandera de reivindicar que sí, que el conocimiento estadístico o matemático hay que seguir peleando por él, hay que seguir peleando, no sé, porque den horas de, no sé si son horas de matemáticas exactamente lo que falta, ¿no?, en los colegios. A lo mejor no es eso exactamente, es algo que tiene que ver con la manera de enseñarlas o, en fin, eso a los que sois profesionales de la docencia y de la estadística, pues igual os corresponde reflexionar sobre ello. Pero bueno, hay campo para trabajar, evidentemente, es un trabajo necesario, porque evidentemente una sociedad, pues mal informada, que no entiende bien los problemas, malamente va a pensar bien en las soluciones. Y, bueno, pues de esta manera quizá podemos reivindicar el papel de la estadística en la universidad, en la enseñanza y en general en la sociedad. Y aquí lo dejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!